Desde el caserío Río Caro, desde la escuela José Teolindo Peraza, agradecida eternamente por la rehabilitación de esta escuela, ya ampliándole el techo, habitándola aquí en esta escuela y dándole las gracias a mi presidente Nicolás Maduro Moro y a mi gobernador Primitivo Sedeño y al equipo político municipal de aquí del municipio Pino.